Bueno, ahora hablemos del suero para crecimiento científico, creo que se llama así. Instrucciones de uso, aplique sobre el cabello húmedo de raíz a puntas, realicen un ligero masaje con la yema de los dedos en forma circular para facilitar su absorción. Aplique una ampolleta dos a tres veces por semana, no enjuagar. Ingredientes, agua desionizada, glicerina, polisorbato 20, propilenglicol, PEG12, dimeticona, extracto de romero, extracto de espinosilla, DMDM, hidantoína, fragancia, dimeticona, carbómero, trietanolamina, proteína hidrolizada de arroz y goma jantana. Así son diferentes los ingredientes, chicas, ¿vieron? Son diferentes, son distintos a las ampolletas, por eso es que tiene una función distinta en mí. Chicas, pues bueno, a diferencia de los anteriores sueros, que no me gustan, ya se los he dicho muchas veces, que lo que me ha pasado con los anteriores sueros, no me gustaron, me perjudicaron, chicas, me dañaron el cabello, me lo dejaron muy feo, no sé a qué se deba. Este no, a diferencia de este no, este no, este sí, este sí me gustó, este sí me mantuvo el cabello bonito, vean tanto que hasta me lo terminé, sí lo acabé. Bueno, todavía me falta un poquito aquí para hacerle la reseña, lo dejé, pero sí, este sí me gustó, este sí me dejó el cabello bonito, suave, algo como las ampolletas, no al extremo de las ampolletas, ¿eh? No, no llega a ese extremo de las ampolletas tan bonito que deja, este no, este no, pero sí, pero sí, se siente bonito, lo deja suave, no lo opaca, entonces, este sí me gustó, mis niñas, nada más que, este sí de plano, este sí de plano, nunca lo volvería a comprar, chicas, ya, o sea, con las ampolletas tendría suficiente. Y pues bueno, mis niñas, espero que les haya gustado esta mini reseñita, ya les di la pequeña información de este producto y ustedes deciden si lo compran o no.